¿Y a qué hora fuiste más o menos? Esto a las 2 y media de la mañana. A esa hora, por acá prácticamente nadie, ¿no? No, no, muy poca gente. ¿Llevaron mucho? No, no, eh... No, daño, daño, o sea... En revista habrán llevado unos mil pesos, más o menos. Pero lo que hacen es daño, porque rompen... Rompen las puertas. Y bueno, hay que... Sobre lo que falta hay que gastar en estos tipos de arreglos, ¿no? ¿Hay cámaras en la calle? Sí, sí, hay una allá. ¿En la esquina? En la esquina esa que está ahí. Y hay otra acá en un cartel. Esa tiene 360 y esa, no sé, esa me parece que es más direccional para acá. El patrullero que vino, vino, según me dijeron en la comisaría, informado por la cámara. En estos 6, 7 meses fueron 4 veces ya que vinieron. Esto que parece ser una oleada de robos a paradas de venta de diario, ¿no es así? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. A mí hace un par de meses, 3 veces. En un mes. ¿3 veces en un mes? En un mes. Palanquearon el kiosco, rompieron los candados. O sea, los kioscos de noche quedan cerrados, candados... Cerrados, con candados. Palanquean y bueno, y rompen. ¿Qué es más? ¿Lo que te pueden llevar o el daño que ocasionan? El daño, porque llevar no hay nada, revistas. Plata no hay. Este lugar, que estamos en plena Avenida Maipú, por ejemplo, ¿las cámaras funcionan? ¿Te ayudaron para recuperar algo o algo así? Para nada y la tengo enfrente. ¿Qué te dijeron? Nada. Sin palabra. ¿Tuviste que reforzar algo? ¿Pusiste más candado, más reja, algo? No, cambié candado y llave. Mucho más tampoco se puede hacer, ¿no? Más no. Son chapas. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a poder reforzar más? ¿Hay alguna solución? Mucho más no hay, ¿no? Reforzarlo y... Más candados. Y esperar que no vengan más, qué sé yo. Bueno, parece que esta oleada a los canillistas los viene afectando a todos parejos. La verdad que sí, y mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!